Durante los últimos meses hemos asistido a una de las compras más locas de toda la historia de Silicon Valley Con el hombre más rico del mundo por una parte, Elon Musk, en una esquina del cuadrilátero Y la red social Twitter en el otro, el pajarito Bueno, finalmente Elon ha comprado el pajarito Hoy ya ha salido de hecho la acción de Wall Street Convirtiéndose de nuevo en una empresa privada Y el propio Elon llegó ayer a las oficinas de su nueva red social Trayendo de casa su propio lavabo Bienvenidos a Mono Street Pasa, ponte cómodo y piensa por ti mismo Lo habéis adivinado Hoy hablaremos de Twitter y hablaremos del controvertido Elon Musk Loco para unos, genios para otros, troll de Twitter para todos Y bueno, por supuesto especularemos con lo que puede pasar ahora Y con esa X que se vislumbra en el horizonte Bueno, salvo que hayas vivido en el bosque sin internet Debajo de una piedra durante los últimos meses Seguros que has oído algo sobre esta compra de Twitter Tengas más o menos detalles Que si ahora la compro, ahora no la compro En fin, todo esto comenzó en marzo Cuando Elon hizo una compra muy importante de acciones de Twitter De hecho, tan grande que se convirtió en el principal accionista de la empresa Y pasaron muy pocos días Cuando eso se vio que no era una simple compra No era una simple inversión Ya que quería unirse a la junta directiva Y bueno, se reunió con el presidente de Twitter Con Brett Taylor Y se hizo Elon Musk se unió a la junta directiva de Twitter Y llegó intentando hacer muchos cambios Quería revolucionar la empresa Quería, bueno, podría decirse que incluso Salvarla del camino decadente en el que se encuentra De cierta manera es así, ¿verdad? Pero bueno, al final se dio contra un muro Para Haggara Wall, el director ejecutivo del pajarito Pues no llegó a entenderse en ningún momento con Musk No aprobaba sus cambios, no se entendían Y yo creo que en ese momento a Musk se le debieron de hinchar las narices Porque vio que había hecho esa compra para hacer muchos cambios Y no podía hacer nada Así que tomó el camino de los burros para adelante Y presentó una oferta de 44.000 millones de dólares Para comprar la empresa en totalidad Y así se le quitaban todos los obstáculos del medio Para tener completa libertad de hacer y deshacer a su antojo Bueno, en un primer momento Twitter rechazó esta oferta Muy pronto se desdijo y la aceptó Y luego aquí empezó el culebrón De hecho las acciones en aquel momento empezaron a bajar No por esto en cuestión Sino porque todo el mercado empezó a bajar bastante Y Musk, yo creo que en ese momento Vio claro, si lo veía hasta yo como no lo iba a ver él Lo veíamos todos Estaba pagando más de lo que en realidad valía la empresa Así que se echó atrás de esa oferta Bueno, Twitter le dijo que ya no podía Que tenían un acuerdo vinculante Elon por su parte solicitaba en Twitter Los datos exactos de los usuarios reales Que ya sabéis que hay mucho bot en esta red social Y en otras Datos que no convencían a Elon Juicio abogados En fin, seis meses de culebrón Hasta que finalmente se concretó el acuerdo Los 44.000 millones No hubo ningún tiraya floja económico Y ya se hizo oficial la compra de la empresa Y ya Elon puede llevar su lavabo a las oficinas Esto del lavabo, por si no entendéis la broma Seguramente lo habéis visto Pero bueno, es que el vídeo que publicó Elon Ayer fue precisamente eso Él llegando a las oficinas de Twitter Cargado con su lavabo Es un excéntrico Y bueno No se podía esperar un anuncio normal Pero bueno Yo creo que para los que seguimos a más Que en Twitter Fueron días divertidos O meses divertidos Porque este hombre Sin ninguna duda Es el mayor troll de Twitter Y yo creo que es todo un espectáculo Ver las reacciones que provoca Sin ir más lejos En todo este tiraya floja Con Twitter Y con el propio Parajarual Después de que este le soltara Una enorme parrafada Hablando sobre los bots Etcétera, etcétera La respuesta de Elon Simplemente fue El emoticono de la caca con carita Y bueno Luego dejó perlas maravillosas Como por ejemplo Dijo ahora después de Twitter Voy a comprar Coca-Cola Para volver a ponerle la cocaína En fin Es todo un personaje Hay un largo etcétera De ese tipo de cosas Yo os recomiendo Os caiga bien O os caiga mal Elon Pero os recomiendo Que le sigáis en Twitter Porque si Es todo un espectáculo Pero bueno Todo esto que os estoy contando Seguro que ya lo sabíais Quizá a lo mejor Con menos detalles O con más Porque yo tampoco he querido Profundizar mucho Si no nos habríamos ido A un vídeo demasiado largo Pero creo que ahora Lo interesante Y por lo que estaba grabando Este vídeo especialmente Es por especular un poco Que ocurrirá a partir de ahora Que es lo que pretende hacer Musk con Twitter Musk como os estoy diciendo Y como sabéis Pues es una de esas personas Que no dejan a nadie indiferente Yo creo que estos Esos que o le odias O lo amas Pero creo que en algo Puede ponerse todo el mundo De acuerdo Tanto quienes le odian Como quienes le aman Y es que este tipo Es un genio Yo creo que es una de esas mentes Maravillosas Que aparecen muy pocas veces Quizá incluso una por generación Bueno de hecho Esas locuras Le han hecho ser El hombre más rico del mundo Pero también ha estado cerca De arruinarse muchas veces Hay un documental Creo que es en Netflix Si no me equivoco Sobre cómo hizo la creación De SpaceX Su compañía de cohetes Os lo recomiendo Os lo recomiendo mucho Es muy interesante Porque sin ir más lejos Es eso Aquí en puñetas Se le ocurre la idea De montar una empresa De cohetes En serio Se te ocurre Hacerle a la competencia A la mismísima NASA Y es que encima No solo eso Es que encima Te sale bien Por los pelos Pero le salió bien Muy bien Y podríamos hablar De sus logros Con Tesla Con The Boring Company Con Starlink Los proyectos Que tienen energías renovables En fin El currículum De este tipo Podría dar Para muchos vídeos Así que me vamos A centrar aquí Céntrate Y hablemos De pajaritos Azules Y de X Bueno Hasta ese momento Hasta este momento Perdón Se ha dedicado A lanzar Mensajes Un poco De semidios O hasta aquí Tal el semi Diciendo Que esto lo hace Por el bien De la humanidad Patatín Patatán En fin El propio Elon Musk Es un producto Y él sabe vender Ese producto Realmente bien De hecho Lo primero que ha hecho Nada más llegar a Twitter Es despedir Al propio Para Jarabal También ha despedido Al abogado de la empresa Ha despedido Al jefe financiero Y esto es curioso Ha despedido A la responsable Legal y política Perdonadme Añadice este nombre A la lista de nombres Que pronuncio mal Vijaya Gade Lo leo Tal cual se escribe No intento pronunciarlo Que es La responsable De Fue la responsable De expulsar Definitivamente A Donald Trump De la plataforma Curioso ¿Verdad? Bueno De hecho Ya se Rumorea Que le pueden dejar Volver Muy pronto Ya hablan Hasta de días O hasta de horas Y también hay empresas Con acuerdos publicitarios Con Twitter Que se han apresurado Rapidísimamente A decir Que si vuelve El señor Trump Que rompen sus contratos Publicitarios Bueno En fin Pero Eso ahora mismo Tampoco nos interesa También por ejemplo Se rumorea Que puede despedir Al 75% De la plantilla Luego esto hace Muy poquito Esto lo he visto Poco antes de ponerme a grabar Ha reculado Y ha dicho que no Ha intentado tranquilizar A la plantilla En fin Con este hombre Nunca está seguro De lo que va a hacer Hasta que lo hace Y creo que a veces Ni siquiera eso Pero bueno Me estoy alargando en exceso Porque a lo que quiero llegar Lo que aquí realmente Nos interesa Es Que tiene pensado hacer Con la plataforma Y no me refiero A cambios pequeños Como el de añadir Un botón de editar Que es algo Que el propio Ylon lleva Pidiendo mucho tiempo En Twitter Y eso lo va a hacer Muy pronto Yo me refiero A cosas más grandes Porque evidentemente Esto lo ha hecho Por algo X Esa es la letra Y esa es La incógnita Bueno En sus tweets Evidentemente No solo dice Arabuconadas Y no solo Intenta hacerse El gracioso También da muchas pistas Y de hecho Hace también realmente Comentarios muy inteligentes Y en todo esto En todo este asunto De la compra Venta De la red social Creo que el más importante Es el que publicó Para anunciar Que ya por fin Se aceptaba la compra Y decía algo así Como La compra de Twitter Es un acelerador Para crear X La aplicación Para todo Bueno Por si no lo sabéis X Fue su primera empresa Fue una empresa Que creó A finales de los años 90 Y que en el año 2000 Se fusionó Con quien era En ese momento Su principal rival Paypal Eso es lo que Hizo Multimillonario Bueno En ese momento Quizá millonario A Elon Y luego ya después Todo esto Originaría en nacimiento Primero vino SpaceX En 2002 Y luego Tesla En 2003 Y luego ya ha venido Todo lo demás En fin Este hombre Este hombre daba mucho vídeo Me voy a centrar otra vez Elon Aún Tiene los derechos Sobre x.com Y sobre ese nombre Y es una letra Que a él le gusta La tiene en SpaceX Hasta a uno de sus hijos Le ha puesto X X Y no sé qué No sé cuánto En fin Creo que es al séptimo hijo Bueno Los nombres De estos hijos Yo creo que podemos pensar Que esa X La va a volver a reutilizar Y quién sabe A lo mejor es Twitter x Se queda otra vez solo en x Pero ¿Qué es eso De la aplicación Para todo? Bueno Aquí Hay algo interesante Que se Es una de las hipótesis Más extendidas Y es que además Elon también ha declarado Muchas veces Su interés Por WeChat WeChat Para quien no la conozca Es una aplicación china Y es una aplicación Que Es bueno Es una super aplicación En realidad Y se creó en un primer momento Como el WhatsApp chino Ya sabéis que en China Por este Rollo que tienen allí De Con las empresas americanas Pues no se puede usar Google No se pueden usar muchas redes sociales Y ellos crean sus alternativas ¿Verdad? Bueno Pues en este caso WeChat Se creó como eso Como la empresa de mensajería Pero en realidad Es una aplicación Que tiene muchísimas Muchísimas más utilidades Puedes almacenar allí Tus tarjetas de crédito Rollo Apple Pay Rollo Google Pay Puedes pedir comida Puedes pedir transporte Como un Uber Tiene navegación GPS Como si fuera un Google Maps En fin Es una aplicación de la leche Yo la conozco bien Porque la uso cuando voy a China Y os aseguro que es increíble Y es una súper aplicación Con la que una vez que te metes ahí Lo tienes prácticamente todo No necesitas mucho más Es una pena que Bueno Desde fuera de China Se puede utilizar también Si alguien la quiere curiosear Lo podéis hacer perfectamente No sé si está en Apestor Yo imagino que sí Bueno Echad un vistazo Yo no la puedo usar de China Porque fuera de allí La tengo bloqueada Ya que me registré Estando en Hong Kong Y me detecta el cambio de ubicación Es una puñeta Y me han llamado a China Desde el servicio de atención Al cliente Desde allí Unos conocidos desde China Y no hay manera Pero en fin Me queda usarla cuando voy allí Pero bueno No me quiero ir del tema Porque por ahí Pueden ir los tiros de Twitter X Llamémoslo Yo creo que más allá De esa propia remodelación De la red social De eliminar bot Del botoncito de evitar De editar, perdón De una versión de pago premium Sin publicidad Cosa que ya se rumorea También se ha filtrado Que ya se está trabajando En una billetera De criptomonedas integrada Puede haber un sistema de propinas Pues obviamente con Dogecoin Que es una criptomoneda Shitcoin De la que Elon Musk Se ha beneficiado muchísimo Y con la que también Ha hecho mucho dinero Y bueno Esto para empezar Ya es algo muy interesante Porque a todo el sector Criptográfico Le va a dar otro escaparate más Y todo esto acelera aún más La adopción internacional De las criptomonedas Pero bueno No creo que se quede ahí Esto se puede seguir especulando Y da para mucho Como estáis viendo Quizá después de esta adquisición Pues se lanza por otra compra A lo mejor por una empresa De estas de comida de reparto A domicilio Rollo Just Eat Puede quizá Hacer algún acuerdo Con empresas de transporte Rollo Lyft Uber En fin No tiene tampoco Por qué comprar las empresas Está evidentemente Si tiene muchísimo dinero Pero si se pone a comprar Empresas de este calibre No le va a llegar para mucho Esto no es comprar cromos Quizá acuerdos Con Airbnb Booking Que tengas todo Dentro de la misma plataforma Transporte Alojamientos Reserva de viajes Billetes de avión Opciones de pago Billetera criptográfica Por supuesto Por supuesto La red social Que parece que ya va a quedar Un poco más relegada Parece que es una Aplicación más dentro de todo En fin Da un juego Tremendo También hay otra hipótesis Bastante extendida Con la que yo no estoy Tan de acuerdo Simplemente opinión personal Mía Pero ahora os explico Por qué Y es que Elon Que como sabéis Es bastante Pro blockchain Puede intentar O puede querer Descentralizar Twitter Hacer que no tenga El control directo De un CEO De una gran empresa Algo que suena Muy bonito Pero también Muy utópico Y yo personalmente Dudo de eso Porque Al fin Y al cabo Yo creo que nadie Se gasta 44 mil millones De dólares Y los que van a venir después Para hacer tantos cambios Solo como un Regalo A la humanidad Aunque en ciertos momentos Es lo que Elon parece dar a entender De hecho Uno de sus últimos tweets Hablaba de algo así Que esto era un regalo Para la humanidad Bueno En fin Que puñetas Yo pienso que eso es más Marketing Porque al final Si Este hombre puede ser un genio Puede ser un visionario Pero también es un gran empresario Y dudo mucho Que hubiera afrontado algo así Si no pudieras Hagan un rayito económico De todo esto Suena bastante lógico ¿Verdad? Y además Con una super aplicación Como X Como todo esto Que os estoy pintando Pues imaginaos Eso es una auténtica Mina de oro No creo Que la deje Marchar Aunque quizás Si encuentre La forma de maquillarlo Todo ¿Una medio De centralización? No lo sé En cualquier caso Como os decía antes Con este hombre No estás nunca seguro De lo que va a hacer No sabes lo que va a hacer Hasta que realmente lo hace Pero es un tema Que a mí me interesa bastante Me parece Al menos divertido Ver qué pretende Hacer esta persona Con todo esto Porque puede dar Porque puede dar Muchas pistas De qué nos espera En los próximos años En redes sociales En internet En general Y desde luego Que de aquí Sea de una forma O de otra Creo que va a salir Un gran gigante Guardad estas palabras En fin No me voy a ir enrollando más Creo que llega el momento De que le pongamos Punto y final al vídeo Y sí Esta semana Sé que os había prometido Un vídeo doble Sobre otro tema Muy diferente Pero como esto Se ha acelerado un poco Y hoy Precisamente era el día En que ya se concretaba La salida de las acciones De Twitter Ayer llegó Twitter Twitter no Llegó Elon A las oficinas Con su lavabo En fin Al final La actualidad Manda un poco Y como ese otro vídeo Daba igual una semana Que otra Pues lo aplazamos Para la que viene En este ya Pues ponemos Punto y final Ha sido un placer Y no dejéis de pensar Por vosotros mismos Nos vemos en la próxima